Sandra Barrios ha estado en la mira de muchos luego de su separación con el cantante de música popular Jesse Uribe, quien ahora confirmó su amorío con la cantante de música popular Paola Jara. Sandra, quien se ha visto muy serena con el tema, se ha ganado elogios y admiración de sus seguidores en las redes sociales. Y en esta ocasión, Sandra ha sido noticia tras haberse realizado un drástico cambio de look. ¿Quieren ver el resultado de Sandrita? Sandrita, quedaste tan hermosa. Me encantó. Más hermosa de lo que esta mujer es, es una mujer encantadora. Les vamos a dejar el Instagram para que vean el resultado de ella. Sandra Barrios ya había mostrado inicialmente un pequeño cambio al renovar su color de cabello, pero en esta oportunidad publicó en su cuenta oficial de Instagram algunas fotografías de su nuevo cambio de look. Y dejó encantados a sus seguidores, quienes halagaron este radical cambio. Además, acompañó estas fotografías con un mensaje contundente en el que contó que los cambios son buenos en su vida. Los cambios son buenos, no hay que temerles. Hacer un cambio en tu vida puede ser el principio de una gran aventura. Y son mejores si se hacen en manos de profesionales. Mil gracias, Víctor. No imaginas cuánto te admiro. Cuando una mujer decide cambiar su cabello, es porque cambiará cosas más importantes. Escribió el hombre encargado de realizar el cambio de look de Sandra Barrios. Con esto, sus seguidores interpretaron que ya está preparada para continuar su vida y dejar atrás lo ocurrido con el cantante Jesse Uribe. ¿Y tú qué piensas de esto? Escríbenos tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.